La Reina Roja Se dividen en los rojos y los plateados Los plateados son hombres con poderes super naturales Y los rojos viven en la sombra de los plateados Y hacen el trabajo por ellos Reina Roja, que es una de las protagonistas Se llama Mar Barrow, que es ladrona Se pasa, va al mundo de los plateados Y ahí descubre que ella es roja Con sangre roja, pero tiene poderes plateados Hay tres personajes principales Primero está Mar Barrow, que es una ladronza La roja, que se pasa al mundo de los plateados Y ahí descubre que ella tiene poderes Y la ponen en la realeza Y la quieren casar con Maven Que es uno de los hijos del rey Y Cal es un fortachón Y es el heredero del trono Victoria Bellar Es la autora de estos cuatro libros Nació y creció en Massachusetts Se licenció De escritora cinematógrafa Cinematográfica Y se hizo su debut Fue en 2016 con La Reina Roja Para mí, tenés que leer estos cuatro libros La Reina Roja La Espada del Cristal Corona Cruel Y La Jaula del Rey Porque lo que más me gustó Fue toda la ciencia ficción que hay Muy recomendado En una sociedad dividida por el color de la sangre Los rojos luchan por sobrevivir Bajo la sombra de los plateados Superhumanos Con poderes terribles Que les permiten manejar el mundo a su antojo Pero cuando se revela que Mar Barrow Una joven ladronza de la roja Tiene también esas habilidades Es llevada al mundo de los plateados Allí se descubrirá Que el poder es un juego peligroso Y que la única certeza es la traición Los cuatro libros Están acá En la Biblioteca Mariano Moreno De Villa María Y bueno, están muy invitados A hacerse socios Y a venir